Dalma y Janina contra Rocío Las hijas más reconocidas de Diego Maradona volvieron a la carga contra quien fuera una de las parejas de su papá, Rocío Oliva. El enfrentamiento recrudeció luego de que se voxpopularizó la movida del cuerpo de Diego Maradona al mausoleo de Puerto Madero. Ahí comenzó una disputa feroz por ver quién entra y quién no a ver la tumba. La distancia que había entre Dalma y Janina para con Rocío ya era abismal. Ahora es abismal más uno. Todo recrudeció y la cosa no va a quedar tan bien que digamos. Nosotros tuvimos un pedido particular que todos lo saben y que sí fue un pedido nuestro por cuestiones que estaban latentes en ese momento y que fue una persona sola que se encargó en todos lados para ir a decir que Janina y yo... Bueno, no, dos. Rocío Oliva. Dos personas que no les dejamos entrar. ¿La otra? Y el abogado. El abogado, que yo no lo puedo nombrar, pero todos sabemos quién es. Ellos dos sí se encargaron de decir que nosotras fuimos las personas que no les dejamos entrar y sí. Vení a decidirme de Diego y no me dejaron ingresar. Hablé con Claudia, hablé con Víctor Estinfale, llamé a las hijas, llamé a las hermanas. Lo más triste es que Diego ya está a muerte y siguen haciendo lo mismo. Yo le dije que me dejen pasar un minuto a saludarlo, a dar un beso y que me iba y no. No voy a dar puntualmente la razón. Ella la sabe perfecto, a nosotros también, como digo, como... Ella la sabe perfecto. Es raro que después, tipo, no sé por qué no me dejaron entrar. Sí, ¿qué sabés? Yo sé quién fue quien me dejó. Que fueron al azar. Ah, entonces, ¿vos sabés? Sí, fueron las chicas y Claudia. Hoy tengo un mensaje de ellas diciéndome, yo y mi hermana dijimos que no ibas a pasar. Mi papá era muy distinto cómo se comportaba cuando estaba con Verónica que cuando estaba con Rocío. También digo que nosotras éramos amigas de Rocío y eso nunca sucedió. Así que decir a la coruchuda que tenés al lado, esa pendeja de mierda, que ojalá que nunca me la cruce porque la voy a desfigurar. Decíselo, decíselo bien que te muestre mi Twitter bien porque la voy a cagar a trompadas. Es donde va a bailar tu hija Janina y ahora va a ir a bailar ahí todos los fines de semana hasta que me la encuentre. Y cuando me la encuentre, te la cago a trompadas, a ella, a las hijas. Y vos sabés que es así. Ahora vos me vas a conocer y tus hijas también. Amenaza de muerte a las hijas y después le mando un mensaje como, me mandas una foto de tu nieta. ¿Verdad, flaca? Ubicaste. Esa se tendrá que fijar en todo caso porque ella es mamá en tener más tiempo a su nene y no dárselo tanto a la abuela. Si te metés con Benjamín, yo te rompo la cara. Ya está, te metés con Benjamín para mí moriste. Basta, Rocío, basta. Vengan y se ocupen de su padre 24 horas por 48, pero que tomen el tema en serio. Que no pongan algo en las redes sociales para decirme ocupo. Yo si me quiero ocupar de mi padre, si lo estuviera vivo, no voy a publicar algo en Instagram. Bueno, claramente, Rocío, sabés que hoy es un poco tu día, ¿no? A partir de todas estas cuestiones y a partir de este archivo en donde se ve claramente que hay un mar de fondo importante. ¿De qué habla Dalma cuando dice... Ella sabe perfectamente por qué no la dejamos entrar. La verdad que yo creo que lo que Dalma hace es generar una incertidumbre, ¿no? Como siempre es un poco manejarse desde ese punto. Genero una incertidumbre y no digo el que no lo sé. Me gustaría que vengas a Dalma y me lo digas o me lo mandes a decir, lo que sea, porque no tengo el motivo. Y como dejemos de dar esta vueltita de yo sé, pero no digo, vos sabés, pero no sabés. La verdad que no, no lo sé. Pero, ¿cuál pensás que es la intencionalidad de ella, entonces, contestando de esta manera? Eso, generar una duda, que no terminás diciendo nada y terminás como diciendo que explique ella algo que la verdad es que no tengo que explicar. Yo lo expliqué a ella. A mí me gustaría preguntar algo. ¿No serán los audios que escuchamos recién? Digo, esos audios donde vos creo que le mandás algo a Claudia. No, eso es muy viejo. No importa. Y después de eso nos hemos visto mil veces más después de esos audios. O sea, imaginate el tiempo que tienen esos audios. O sea, eso no puede ser. Ella sabrá y no lo dice. Hasta el final, digo, no te cerraron la puerta, digamos. Concretamente, de la Casa Rosada, justo me escribió Mariano Israelit, amigo de Diego, y me dice que vos lo llamaste para ver si podías entrar a Casa Rosada. Y él les pidió autorización y le dijeron que tenías la entrada prohibida. A todo el mundo llamé. A todo el mundo para pasar. Hasta a mí me llamaste. A ver si había alguna forma. En ese momento me llamó y me preguntó, ¿hay alguna posibilidad de pedir una medida cautelar? Algo, no hay ninguna objeción, no hay nada que me lo impida. O sea, no hay ningún juicio en contra, no hay absolutamente nada que me convierta en persona no grata para poder despedirme del... ¿Ventura? Yo quiero preguntarle a Rocío. Creo tener la respuesta, pero quisiera escucharlo de su boca. Hoy, la mujer a quien amaba Maradona en el momento que se murió, me consta porque salió de su boca. ¿Puede ir a llevarle un ramo de flores a la tumba en el lugar donde está parte del cuerpo de quien fuera su pareja? No, no concretamente, no puedo ir porque tienen, o sea, ni Rocío y si vos querés ir, tampoco vas a poder pasar. Y si quiere pasar Karina, también me tiene que pasar un filtro de una llamada, ya sea Dalma o Janina, que ellas son las que deciden quién pasa y quién no. ¿Pero eso fue desde el día uno o se implementó un poco más tarde? ¿Cómo? No. Claro. Es decir, desde el día uno que Diego está en el cementerio Bellavista, sí. Porque en algún momento se había dicho que podía ingresar cualquiera y debido a ciertas irregularidades que habían sucedido, decidieron tomar esta medida que vos estás relatando. No pueden ingresar cualquiera porque es un cementerio privado. Perdón, pero es un cementerio privado. Sí. Pero no está solamente Diego enterrado ahí. Hay 20.000 personas enterradas ahí. Entonces, ¿cómo es el sistema? Vos, por ejemplo, te presentás en el cementerio donde está ahora allí en San Miguel. Sí, en Bellavista. En Bellavista. En Bellavista. Entonces, vos vas a... ¿Y qué pasa? Cuando te ven a entrar... Sí. Y algunos te preguntan, tipo, te van a ver que vas hacia el lugar donde está Diego. Y dicen, bueno, vos no podés estar acá porque tengo que pedir una orden y nada. Y donde llaman le van a decir que no. Pero tiene custodia el lugar y debe tener. Es privado. Hay una custodia como en la entrada. No, no, no. En cualquier cementerio privado entra cualquier persona porque se dirige a la parcela donde tiene ubicado. O sea, entra cualquiera. Por eso yo considero, me parece que la de Diego debe estar custodiada. Porque, repito, en un cementerio privado entra cualquier persona. Estuvo custodiada tres meses. Estuvo custodiada el primer momento y después ya no. Pero a vos te pasó entonces. Vos fuiste, te presentaste. Yo fui y no pude pasar. Pero ¿qué pasó? ¿Llamaron a alguien? Sí. Me estacioné el auto y me dicen, venís a ver a Diego. Sí. Me dice, no creo que puedas pasar. Déjame que haga un llamado. Sí. Y me dijeron, no, no puedes pasar. Se agarró el auto y me fui. ¿Y esto se puede? Le pregunto a Rosenfeld. Mira, en un velorio, propiamente dicho... No, pero no estamos hablando del velorio. No, no, ella está hablando del velorio. No, no, del cementerio. Estamos hablando del cementerio. La verdad que no. Tendría que haber una orden judicial que lo impida. Pero yo no vi nunca ningún papel ni ninguna instrucción. Pero ¿hay alguna orden judicial que te pueda impedirte acercarte una lápida? No. Puede haber una orden judicial de declarar una persona, persona no grata, en función de poder haber sido... No es la única, Rocío. Por eso. Pero si hay más personas, lo que pasa es que si ella tiene una instrucción, o sea, tiene una orden judicial de no acceso, bueno, hay que ver cuáles son los fundamentos o las razones. Y si no, ella tiene libertad de entrar. Hay una cámara fija, me dijeron. Hay una cámara fija. Igualmente, sí controla la cámara fija. Ahora, no deben dejar pasar a la gente en general, porque si no, se transformaría en un verdadero santuario. Que tal vez es lo que vaya a pasar en Puerto Madero. Que se va a transformar, chicos, en la esquina de Segurola y Habana. En Devoto. Maradona y Diego. Sigue llevando flores, exactamente. En vez de... Exactamente. Segurola y Habana se llama Diego y Maradona. 1960 al infinito. Y sigue habiendo flores hoy. Estampita, cintita, banderita, gorro, bandera y vincha. Y eso va a pasar seguramente en Puerto Madero. Será lo que no quieren que suceda en el cementerio privado. No, es que el cementerio privado le diría no. Tomó la responsabilidad de tenerlo a Diego ahí. Saben que lo tienen que cuidar de una manera diferente. Claro, nadie va a ir en contra de un cuidado. El ir a visitar, lamentablemente, como decimos, una lápida o un lugar donde yace una persona, no es violar ninguna. Igual, perdón, una cosa es un fan, que vaya cualquier fan a visitarlo, y otra cosa es que vaya Rocío Oliva, que fue una expareja pública de Maradona. Lo que pasa es que adentro de ese velatorio hubo gente a los que Diego Armando Maradona odiaba. O-di-a-ba. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, incluso gente que agarró la manija del cajón y Diego dijo barbaridades en la vida y en los medios de comunicación. Y digo... ... ... Gracias.